¡Hey! Buenas, hoy estamos aquí en una nueva aventura para el canal, una aventura de terror, de la mano de Tormented Souls. Y bueno, me la habéis recomendado mucho, por lo que he leído tiene muy buenas opiniones, vamos a leer un resumen de lo que trata el juego. Y Tormented Souls es un regreso a los clásicos survival horror. Manejamos a Carolyn Walker, que investiga la misteriosa desaparición de las gemelas en una aterradora mansión convertida en hospital. Algo malvado acecha en Winterly, mientras investiga la desaparición de las gemelas, algo terrible le sucede a Carolyn Walker. Al despertar en la oscuridad de la noche, desnuda en una bañera y conectada a un equipo médico decrépito, Carolyn debe luchar por su vida, mientras explora los pasillos de una mansión abandonada. El retorno a los clásicos del survival horror, con puzles diabólicos, combate mortal, pasarles a otra dimensión... Oye, pues tiene muy buena pinta. Vamos a darle a iniciar partida. A ver qué tal. La verdad es que es un juego que lo tengo bastante tiempo ahí en el punto de mira. Este y Son of Horror también. Pero bueno, me he decantado por traer primero este al canal. Pero Son of Horror lo traeré en algún momento. No sé cuándo, pero en algún momento vendrá también. Me han dicho que da miedo, pero miedo que te cagas. Vale, así mejor. Un segundo, que estoy tocando lo del OBS. Vale, ya está. Vale, interactuar. Es como para abajo, rotar. Ah, vale. Vale, para Caroline Walker, de Yondue, del Hospital Winterley. Debería revisar el frente de la carta para ver quién es el remitente. Vale, vale, vale. Pero... Le estoy dando a interactuar, pero no me deja. Ah, vale. Se diría que pone en la lupa. De Yondue, Wilbur, Hospital Winterley. Blackwood Island, Canadá. Para Caroline Walker... Vale. Vamos a abrirla. Ah, estas tienen que ser las gemelas que hemos leído en el resumen. ¿De verdad crees que simplemente puedes abandonarnos aquí? What? ¿Qué le ha pasado? O sea, que hay unos... Yo, sinceramente, no iría. La verdad. Hospital, abandonado... Sucesos extraños, misteriosos... No, yo definitivamente no iría. Ay, me mola un montón el vestido que lleva. Súper bonito. Parece que hay alguien detrás, ¿eh? ¿O era la cámara? No, ¿ves? Es que parecía que hubiera alguien acercándose por detrás de ella. Madre mía, Caroline. ¿Dónde te has metido? ¿Qué voy a poner al cuarto de baño? No me ha dado tiempo a leerlo bien. Qué mal rollo, ¿eh? Esto creo que es lo que hemos leído en el resumen. De que aparecía conectada a un equipo médico decrépito. Estaba desnuda. Es evidente. Pobrecilla, ¿eh? Si después de ver todo esto, sigue ahí y no se va del hospital, es para matarla. Vale, a ver... ¿Por qué he sido conectada al respirador? Respiradores y osciloscopios. ¿Qué me han hecho? ¿Me han hecho algo en el ojo? Respira, respira, Mónica. ¿Qué creo que te va a hacer falta? ¿Le han sacado el ojo? O sea que este hospital a lo mejor no está tan abandonado, como dicen. Y a lo mejor trafican con órganos, partes del cuerpo humano. Y por eso le han sacado el ojo. Oh, Dios. ¿Qué me han estado haciendo? ¿Quién podría haberme hecho algo tan horrible? ¿Por qué? Pues de momento te han quitado un ojo. Y a saber si hay algo más que no sea visible. ¿Sabes? Algún riñón, algún pulmón. Madre mía. Una chaqueta de cuero marrón con unos vaqueros azules. Vale, no tiene nada así. No se puede abrir los bolsillos. No. Diario de William Wilberger. Pensaba que no volvería a creer nunca más. Todo este tiempo me he negado a permitir que la esperanza flore en mi pecho. Pero ahora que María vuelve a estar embarazada, voy a volver a creer. Por María, por estas pequeñas almas y por mí. Hoy es el día más feliz de mi vida. Después de todo el sufrimiento que hemos soportado en los últimos años, María, mi amada esposa, me ha bendecido con dos hermosas ángeles. Pero hay más. Después de todo este tiempo, ella ha vuelto a mí. Me miró con los ojos muy abiertos, como si no me hubiera visto en años. Como si estuviera despertando de un sueño. Eso no es todo. Algo extraño sucedió cuando miré mi reloj para encontrar la hora exacta en la que nació el primer bebé. Emma. Cuando abrí la tapa, el vidrio se rompió y las manos se detuvieron por completo. No creo que este evento tenga un significado u otro. No soy un hombre supersticioso, pero María insiste en que eso es una señal. Ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. Vale. Vale, aquí hay una contraseña. Un candado evita que se mueva. Vale. El tiempo se detuvo cuando mis dos ángeles cayeron del cielo. A la una menos veinticinco. Nacieron. Una vieja fotografía de dos jóvenes gemelas. Vale. Es que quería ver si se podía subir para arriba para verla mejor. Vale. Aquí se ve mejor la foto porque no tapa los subtítulos. A la una menos veinticinco. Vale. A ver. ¿Me puedo poner esta? No, no. Vale usar no. Cambiar vestimenta. Bueno, ahora se la vemos puesta. A ver. Vale. Aquí es todo lo que vamos... A ver. No, pues fíjate. Me gusta más... Me gusta más esta, ¿eh? Con el vestidico. Es que me mola un montón el vestido. Va súper mona. Así que la dejamos así. Vale, vamos a seguir mirando. Ah, necesitamos algo aquí. Para salir. ¿Qué pone de las sombras? No dejes que las sombras te atrapen. ¿Qué se supone que significa? Pues nada bueno, amiga. Ya te lo digo yo. Nada bueno. Hoja de instrucciones. A ver. 360 grados L. ¿Por qué te ponen un tanque? L cuadrado y triángulo. A ver. No, esto no. Ah, esto es para girar la cámara. No. No, pues de momento no sé. ¿Para qué son esas instrucciones? Ah, y aquí volvemos. Pues, 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 pues. Vale, lo que se me ocurre es... Vale. No, aquí no. Era aquí. María ha comenzado a usar la hora como su número de la suerte y la usa para todo. Entonces, la hora en la que nacieron las gemelas debería ser la del candado, ¿no? Porque si la usa para todo... Nacía a la 1 menos... Nacía a la 1 menos 25. Vale. Pues vamos a poner a las 12 y 35. Vale, este era fácil. Me imagino que conforme vayamos avanzando serán más difíciles. Un candado con combinación. Ay, no lo guardamos. Qué guay. Ah, mira. Una llave vieja y oxidada. El tamaño de la mandíbula es ajustable. Vale. Y nada más. Porque no me deja... Nada más. No hay nada que hacer aquí. Vale. Vamos a tratar de salir. Vale. Puede ser... Vale. Ah, vale, vale, vale. A ver. Yo creo que así... Vamos a intentar así, a ver. Sí, sí. Escape. Sí, pues no sé si lo que nos encontremos fuera va a ser... Uy, qué oscuro. Va a ser mejor que... Que lo que hemos visto ahí, ¿eh? Me da miedo. No hay ningún mapa. No. Es que no sé para dónde ir. No. Por ahí no voy, por ahí no voy, por ahí no voy. Está todo súper oscuro. No, habrá que ir por aquí. Pero me da curiosidad, ¿sabéis? Qué mal rollo, ¿no? El muñeco este. Un viejo mechero de gas. Ah, vale, 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 vale. Se puede interactuar... No tiene nada, no. Y... A ver. Vale. Tampoco es que alumbre demasiado, pero esto es otra cosa. Bueno, ya estoy empezando. No ha pasado nada y ya estoy empezando con los calores que... Cuando juego de miedo me entran calores de los nervios, de que pueda venir algún susto. A ver. Bueno, es que esto está muy oscuro. Ay, que se me pone el pelo ahí en la boca. Sala de... Espera, adiós. Me ha asustado el... Hostia puta. Es que da miedo, da mal rollo, ¿eh? ¡Uy! Me ha asustado el cerrarse de la puerta. ¡Eh, espera, espera, espera! Las personas de la imagen llevan máscaras. Toda la imagen es inquietante. ¿Y quién no es inquietante aquí, amiga? Ay, tengo mucho miedo, ¿eh? ¿Qué es esto? Un set de clavos se puede utilizar con una clavadora. ¿Arma? La pesadilla. Pintada por Henry Fuseli en 1781. Representa a una mujer en un sueño profundo con un íncubo demoníaco agachado sobre su pecho. Esta recreación es asombrosa. Sí, pues, casi parece a lo original. Pues creo que esa pesadilla no es nada comparado con lo que estás viviendo tu amiga. Vale, a ver, ¿por detrás hay alguna nota? No, está por delante. Según los últimos descubrimientos arqueológicos en la isla Winter Lake, la tribu Tismui residió en la isla durante más de 500 años, antes de ser descubierta por los colonos europeos. Prueba de ello es un antiguo cementerio subterráneo que se encuentra en el interior de una caverna en la costa de la isla que data del siglo X. Más de 286 esqueletos pertenecieron a niños de 10 años. Han sido desenterrados hasta ahora en el cementerio subterráneo. Todos los huesos fueron enterrados en pares y los expertos sospechan que eran gemelos enterrados juntos. Pero, ¿qué concesión tenían en este hospital por los gemelos? No sé. Vale, fuera de servicio. Está bloqueada, parece que podría abrirse electrónicamente. Una máquina expendedora está fuera de servicio. Vale, vale, vale. Ahí hay que poner algo. Ah, ya no tengo... Sí, cosas y me da mal rollo. Ya no tengo... Entrar en el servicio de una farmacia. No puedo ver nada al otro lado, claro. Ay, me da muy mal rollo, ¿eh? Este maniquí me da escalofríos. A mí también. Ya no tengo la llave ingresa esa o el gato o lo que fuera. Vale, antes de entrar... ¿De aquí lo he visto todo? Sí, sí, porque de aquí es de donde he venido, vale. Jope. Yo quiero activar la electricidad si se puede o lo que sea porque... Sala de examinación. El lado izquierdo de un corazón de plástico. Porque da muy mal rollo ir así. Libros de medicina, nada útil. Un detallado maniquí del torso humano. Ay, no se puede poner el corazón ahí. Cinta de unos 18 centímetros que se puede utilizar para registrar información. O sea, para guardar. Archivos antiguos, nada interesante. Eh. No está enchufado. ¿Y aquí? No, eso es lo mismo de antes. Ah, pero acabo de empezar. No quiero guardar aún, la verdad. Porque... Está cubierto de sangre. Dios, apesta. No me atrevo a levantar la ságana. No, mejor que no, amiga. Si... Un frasco de morfina se usa para tratar heridas leves. Ah, vale, vale. Eso es por si nos hieren o algo. Vamos a ver. Ah... Voy a reiniciar porque acabo de cagarla muy máximo. Voy a empezar el juego. ¿Por qué le he dado a usar? O sea... Quería darle a esa mina. Quería darle a esa mina y la he dado a usar. Vale. Cortamos y retomamos desde aquí. Vale, volvemos a estar aquí. No me ha llevado mucho tiempo porque he ido más al grano. Pero vaya fail. Vaya fail es enorme. Pero ya os digo. Eh... Aún no sabemos cómo es el juego. No sé si los recursos serán abundantes o limitados. No sé si nos darán muchas curas. Si nos darán muchas cintas. Por eso no quiero gastarlas aún, ¿sabéis? Y... Y bueno, la he gastado porque me he liado. O sea, porque acabamos de empezar el juego y aún no manejo bien el tema de... Yo qué sé. Es que no sé por qué no he leído. Le he dado antes de leer. Pensaba que ponía examinar. Y no. Era usar la cura. Ahora ya lo sabemos. Y como ya hagamos poco, digo, bueno, pues... Comienzo el juego otra vez. Y así recuperamos la cura. Porque no quiero empezar el juego y haber gastado una cura tontamente. Madre mía. Es que si no hago... Esos son lorenadas. O sea, si no hago fails de estos... No soy yo. Sinceramente. Vale, sala principal. Ah, mira, en la sala principal es donde hemos estado. Porque... Ah, no, es en la sala de espera. Vale. Pero creo que en la sala principal también. Sí, porque donde hemos entrado había una ventanilla que decía... Al otro lado está la farmacia. Entonces... Cuarto de baño privado. Claro, nosotros hemos salido del cuarto de baño privado. Que es donde estaba ella en la bañera. Conectada. Hemos entrado en la sala de espera. Y de ahí en la sala de examinación. Que es donde está el guardado. Sala de partos. Sala de recién nacido. Sala de partos. Vale. Vale, no, es lo mismo, vale. Pensaba que iba a haber el otro lado. Y por aquí, eh. Notas, notas, notas siempre son bien. Vamos a leer. 6 de junio de 1963. Estaba aterrorizada por lo que pudiera hacer William cuando finalmente viera mi piel desnuda. Pero mis temones eran infundados. Me aceptó. Incluso con las cicatrices en la espalda dejadas por el látigo de mi padre. Por supuesto, William me preguntó por qué me golpeaba. Le expliqué que el dolor era para redimir mis pecados. William nunca volverá a mirar a mi padre del mismo modo. Eh, pues normal, amiga. Ah, no se puede ver la imagen. Vale. El tirador no se mueve y se mueve sobre el ojo de la cerradura. Vale. Esto será algún tipo de puzzle que de momento no tenemos acceso. Oye, ¿y esto? Mapa. Vale, vale. Ahora, por si queremos mirar el mapa. Vale, estoy pulsando. R para abajo, pero no pasa nada. Ah, vale. Si pulso es como que se marca donde estoy. O se marca si lo es a mí no sin pulsar. No, no, se marca. Pues no sé por qué te dice que pulses para abajo. Vale, entonces estamos en el corredor del alaeste. Perfecto. Aquí no se puede hacer nada. Por aquí nada. O sí. Ah, por ahí es de donde hemos bajado, ¿no? No, no, no. Hemos venido de por aquí. O no. O no. Ah, ya no sé. Judith decapitando a Olofernes. Pintado por Carvalho en 1602. Representa a Judith decapitando al general Sirio Olofernes en su tienda. Después de encantarlo. La recreación de la obra de Carvalho es sobresaliente. Casi parece al original. Está cerrada desde el otro lado. Vale, vale, vale. O sea, que hay que ir para abajo. Para abajo nunca es bien, ¿eh? Ah, mira. Ahí, o sea, a lo mejor tenemos que darle a la electricidad, ¿eh? Por el dibujo ese de ahí. Vale, aquí se ve fatal. Ahí hay una puerta. Por aquí hay algo. Vale. ¿La puerta se abre? Sí. Quiero mirar por el otro lado. Entonces, que pensaba que la puerta iba a estar cerrada. Y que había que avanzar por aquí. Ah, vale, que... Por aquí no hay realmente nada. Una cabeza sagonal. Falta un tirador. Vale. Informe de un paciente. Doctor William Wilberger. Dado que la salud del paciente es extremadamente delicada y el traslado podría empeorar su condición, desaconsejaría su traslado al nuevo hospital. El paciente tiene insuficiencia cardíaca y requiere un trasplante inmediato. El paciente falleció a las 11.34 debido a un paro cardíaco. En el momento de su muerte se aferraba a un objeto metálico con la rápida aparición del rigor mortis. No he podido quitárselo de la mano. Vale, por detrás, nada. No hay nada más aquí. Y yo pensaba que esto iba a ser como un pasillo. Como no se ve... Es que no se ve nada, eh. No se ve nada. Vale, pues vamos a seguir avanzando. Oye, y el mapa... Sótano este. Para ver dónde estamos. Ah, no, porque es de la otra planta. Vale, vale. Pues no pasa nada. Joder. Ha ido para allá. Yo me voy para el otro... Para el otro lado. No me gusta ese sonido. Es que no sé si está volviendo o si ha pasado... Ha sido mutilado. ¿Qué diablos está pasando aquí? Pues ya te digo que nada. Bueno, amiga. Es que me lo voy a encontrar de cara, ¿verdad? Es que se ha ido para allá. No veo. Ay, Dios. Que igual es simplemente que ha pasado por ahí para el susto y los jajas. Pero... ¿Y por aquí? Está cerrada desde el otro lado. Uf, ¿ves? Ya me empieza a poner tensa, eh. Ya me empieza a poner tensa. Uf. Espérate, espérate. Ay, que viene, que viene. Vale, que guay. Está cerrada, está cerrada, está cerrada, está cerrada. Bueno, no sabemos si entra, ¿eh? ¿Y este quién? ¿Y este quién es? Con el crucifijo. Uf. Ha sido breve. Ha sido breve, pero no veas la tensión en un momento, en un segundo. ¿Qué diablos está pasando aquí? Hija mía, estás pálida. ¿Qué te ha pasado? Me perseguía a una persona en silla de ruedas con cuchillos en la mano. Oh, eres tú. ¿No te acuerdas de mí? Soy el precioso de la ciudad. Nosotros nos encontramos aquí en la capilla, solo un par de días hace hace un par de días. ¿Qué? Me siento. No me acuerdo de ti. No me acuerdo de venir aquí antes. ¿Qué? Lo siento, no me acuerdo de ti. De hecho, no recuerdo haber venido aquí antes. A ver si con... O sea, no han quitado el ojo. No sabemos qué más cosas le han hecho. A ver si han jugado con su mente, en plan... Yo qué sé, quitarle recuerdos, modificarle la memoria. Yo qué sé. Ya veo, quizás me equivoqué. Los años no pasan en vano y me confundo de vez en cuando. Pues mejor que no te confundas, amigo. Sé que ellos están hablando en inglés y estoy leyendo los subtítulos porque hay veces que me comentáis que veis los vídeos de Thermob y a lo mejor los subtítulos son muy pequeños. Por eso estoy leyendo, ¿vale? No por otra cosa. O sea, si os molesta o algo me lo decís y cuando hablen en inglés pues yo me callo y le doy a siguiente y ya está. ¿Qué está pasando aquí, padre? ¿Dónde está todo el mundo? No me extraña. Los pacientes y el personal del hospital han sido trasladados al nuevo hospital de la ciudad. Esta vieja mansión ha quedado prácticamente abandonada. Pero del todo no, ¿eh? ¿Por qué están todas las luces apagadas? Esto me da mala espina. Tengo la misma corazonada. Algo maligno está sucediendo aquí. Algo maligno que se esconde en las sombras. ¿Hay alguna forma de encender las luces? El viejo generador ha estado funcionando. De vez en cuando pasa. Ve al final del pasillo. Atraviesa la puerta que conduce a la sala del generador. Puedes restaurar la energía desde allí. ¿Ok? Espera, llévate esto. No es mucho, pero puede ser útil. Es peligroso caminar desarmado por la mansión. Gracias, padre. ¿Pero qué vas a hacer sin un arma? Hija mía, con una biblia en la mano Dios me protege. Vale, pues dame la biblia y salgo fuera. A ver si sigue el tío de la silla de ruedas ahí. Y cuando venga por mí le digo, mira, la biblia. Me protege. No me pegues. A ver, a ver qué tal. Una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia. Ah, por eso nos estaban dando clavos. Vale, vale, guay, 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 guay. A ver. Aquí. Vale. Acabo de malgastar un tiro, pero era para probarla. Así recarga. No, así es esto. Ah, cuando estoy apuntando no me puedo mover. En plan de ir apuntando y moverme hacia atrás o algo si vienen enemigos. Ah, eso no me mola mucho. Vale. De momento voy a equipar esto. Para ver mejor. A ver. Hoja de instrucciones. L2. L2 más R2. Dispara. Sí, pues yo le he dado a la X y ha disparado. L2 y cuadrado. A ver. L2 y cuadrado es como que... Ah, vale, vale. No puedo hacerme yo para atrás, pero así es como un esquive. Ok, ok, ok. Vale, vamos a equipar esto para ver mejor. De todas formas, esto tiene pinta de ser una zona... Una zona segura. No está enchufado. Vine aquí buscando información sobre las dos chicas de esta fotografía. Ya veo. ¿Qué quieres saber sobre ellas? Cualquier cosa. En realidad, esperaba encontrar algunas pistas en la mansión. No sé qué estás buscando, pero puedo decirte que estas chicas ya no están con nosotros. O sea, que estás arriesgando tu vida. Has perdido un ojo y todo. Para nada. Ah, bueno. Pero entonces, amigo, puede ser que no estén muertas. Hubo un incidente hace algunas décadas en el que desaparecieron y nunca más se las volvió a ver. Es terrible. En efecto, si quieres más detalles, puedes probar suerte en la biblioteca de la mansión. Estoy seguro de que encontrarás algo allí. Gracias, padre. Cuidado. Vale. Vale, ahí por allí... Vamos a examinar primero todo esto. ¿No se puede? Yo ya sabéis, ¿eh? Yo voy acercándome a todo. Intentando investigar. Una palanca gastada. ¿Hay esto? No. Ah, mira. Esto es como... Como protegiendo de si me atacan. Pero ¿y no pega? Ay. Parece que con la palanca no podemos hacer nada. Solo esto. Estoy tocando todos los botones... No, este no. Ah, vale, vale. Con la X. Vale. Y podemos hacernos para atrás también. Perfecto. Vale. O sea, que nos sirve de arma. No sé qué... Vale, esto... ¿Por aquí lo he mirado todo? Que me he puesto ahí a probar la palanca y ya no... Vale, sí, está todo. ¿Puedo ir para allá? Música celestial. A ver cuánto dura. Eh. Unas notas. Ay, qué bonito. 1 de enero de 1967. William me prometió que mudarnos a la mansión donde se encuentra el hospital de la ciudad sería lo mejor para nosotros, que nos permitiría pasar más tiempo juntos. En estos días, sin embargo, lo encuentro pasando cada hora de vigilia en el trabajo. Me quedo dormida esperándolo por la noche. Su pasión por la medicina es lo que me enamoró de él en primer lugar. ¿Estoy siendo egoísta? Hoy es uno de los días más felices de mi vida. William entró corriendo a la habitación buscando algo. Sus ojos viajaron por la habitación, prestandome solo unos segundos de atención, pero luego me miró de nuevo. Con los ojos muy abiertos. William se acercó y me puso una mano en la frente. Presionó sus dedos en mi muñeca y me miró por unos segundos. Incrédulo. Su voz vaciló cuando habló. Vamos a tener un bebé, dijo. Me sentía enferma. William se tomó el resto del día libre. Atoaba como un niño, riendo y hablando del futuro. Sosteniendo mi mano todo el tiempo. Esa noche escuchamos unos ruidos... Escuchamos un ruido proveniente del subsuelo. Sonaba como el metal golpeando una y otra vez. No pudimos dormir hasta la madrugada. Mal rollo, eh. Mal rollo. Ostras, tú, qué mal rollo da esto. Los trajes radiactivos están alineados en la pared. Sí, sí, para que se mueva... Para que se mueva alguno, ¿sabes? Mira, ya tengo dos. Ya tengo dos. Vale, vamos a usar esto. Es que si no, ahora mismo tendría una. Si no hubiera empezado. Sala del generador. Vale, más clavos. Ah, la otra no se puede abrir. Ah, es que eso parece como una caja que se pueda coger, pero no. A ver, hay que poner algo aquí. Vale, falta esta. Falta la válvula. Vale, habrá que encontrarla, me imagino que por aquí. Eh. Ah, no, es un diario. Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. A ver. No veo nada. Por aquí nada. Guay, ya sabemos dónde era esta puerta. La que intentó entrar primero cuando nos ha perseguido esa cosa y estaba cerrada. ¿Va a estar ahí todo el tiempo? Me muero. Un mapa de esta zona. Morgue. Ah, Dios. Qué mal rollo la morgue. Vale, cogemos. Estamos en la sala del generador. ¿Y dónde estaba el padre? No sé. Eh, ahí he visto como un brillo. Mira. Una pequeña válvula parece haberse caído. Sí, sí, ya sabemos dónde va. Vale, no. Ah, puede ser esto. Diez. Parece que pongo a diez kilogramos barra centímetros. No sé. Vale, pero supongo que... Vale, diez. Eso era lo que decía en la nota. Que estaba en el panel de control. No estaba donde la pálvula. Vale, estaba en el otro lado. Vale, vale, vale. A ver dónde estaba esto. Aquí. Vale. Vale, pues lo colocamos aquí. Ya me imagino que tendremos que poner esto en el diez. Pues ya está, ¿no? Está en el diez. Eh... Demasiado fácil. ¿Por qué le doy y se va al nueve? ¿Para qué sirve este que no hace nada? Vale, sí que es kilogramos centímetros. A ver. ¿Era este? Hay un problema con el generador eléctrico. La presión del gas debe ser exacta para que se active. La presión correcta está escrita en el panel de control. Claro, tiene que ser diez. Y yo lo he puesto en el diez. Pero aquí pulsas... Y se va al nueve. Se va como uno. Hacia atrás. Vale. Vamos a probar una cosa. A ver si funciona. Es lo único que se me ocurre. Si no, no sé. Vale. Bueno, a ver. Si damos a este y este. Como se va uno para atrás. Supuestamente tiene que estar en diez. A lo mejor no es este el que tiene que estar en diez. Sino que el otro esté en diez. Entonces, como se va uno para atrás. Vamos a ponerlo en el once. Y vamos a darle a ver si... Se va uno para atrás también. Y se queda en el diez. Y funciona. Si no funciona eso, ya no tengo ni idea. Si no funciona eso, no tengo ya ni idea de qué hacer. A ver. No, esto no es aquí. Vale, sí. Electricidad. No, no, no. Vale, pues ya sabemos el botón rojo que es para parar la electricidad. ¿Por qué iba a querer parar la electricidad? Yo creo que ahora, como hay luz... Llevamos esto aquí para. Toma. Iría a pegarle al otro, pero sinceramente no me fío. Vale, vale, vale. Vamos a volver. La verdad es que ahora no estaría mal guardar, sinceramente. ¿Por aquí qué hay? Ah, no, vale. No se puede pasar. Ostras, qué mal se ve ahí, ¿no? A ver, amigo, le da la electricidad. Vale. Vale, lo que nos ha dicho antes de encontrar información sobre las gemelas en la biblioteca, pues ahora iba a hablar con él para ver si nos decía algo de la electricidad, pero en vez de eso nos sigue insistiendo en que vayamos a la biblioteca. O sea, que ahora nuestra siguiente misión es ir a la biblioteca, que está en el segundo piso del ala este. Vamos a las escaleras del salón principal. Oh, deberás abrir la puerta de la sala de espera. Ah, la sala de espera es donde hemos ido antes. Vale. Vale, vamos a mirar. Ah, se han fusionado los dos mapas. Genial, genial. La sala de espera. Aquí, vale. Que está lo de la farmacia. Tenemos que activar... Ah, porque tenemos que ir por la sala principal a la siguiente planta que no tenemos un mapa. Vale. De todas formas, yo creo que sería... No sé si sale en rojo porque aquí me he dejado cosas que aún no he examinado, porque yo creo que lo he examinado todo. O porque si las partes rojas es porque tenemos que hacer algo aquí. No sé bien aún eso. Vale, vamos a mirar otra vez. Vamos a mirar otra vez el mapa. ¿Dónde estaba...? Vale, vamos por aquí, que es donde está el abuelo. Bueno, el abuelo. El viejal es en silla de ruedas. Luego vamos por aquí. No, al amor que no. Hemos venido por aquí. Vamos a las escaleras. O sea, tenemos que ir hasta el final del todo. Vamos a las escaleras. Porque yo creo que ahora sí es un buen momento para guardar, ¿sabéis? Ya hemos ya bastante recorrido y ahora ya me da un poco de miedo que si empiezan a salir enemigos y tal, como el de la silla de ruedas, yo qué sé, nos pegue, nos coja, nos mate o algo. Y haya que empezar desde el principio. Vale, la sala de examinación es donde estaba. O sea, nosotros subimos por aquí. Ah, aquí está la puerta con el puzzle ese. Vamos por aquí y entramos aquí para ir a la sala de examinación. Vale. Parece sencillo, parece sencillo, pero pensar que está el hombre de la silla de ruedas porque seguro que va a estar. ¿Por qué? Porque he salido antes y estaba. Vale, vamos a ir por el otro lado. Vale, genial. Corre, corre, corre. Por aquí. Y ahora era por aquí. Madre mía, es que me pongo nerviosa y con los giros de cámara. Uf. Vale. Vale. De momento parece que no atraviesa puertas, pero no me quiero confiar demasiado. Nosotros miramos el mapa porque así voy más... Mira antes, he ido... ¡Pum! Vale, ahora estamos aquí. Vamos todo recto, todo recto. Y sería como la primera puerta. Bueno, porque está la sala de partos que no sé si podremos entrar porque había algunas puertas que ponían que necesitaban electricidad. Pero vamos a ir primero a guardar. Vale, vale, vale. Espérate. Si miro mucho el mapa es porque quiero ir sobre seguro. ¿Ahora qué estaríamos? Ah, vale, aquí. Ahora sí que estamos aquí. Antes estábamos como aquí. Vale. Claro, entonces esto sería la sala de partos. No, esto es lo del puzzle. La sala de partos tendría que estar por aquí. Tendría que ser esta. Pero no voy a entrar aún. O si entramos y miramos. A ver. Si vemos las cosas muy chungas nos salimos. A ver. Me da miedo, ¿eh? Una foto de una enfermera juntada a un paciente. Un libro de registro del equipo de mantenimiento. Lucas Houston. Turno de tarde. Mantenimiento eléctrico a las 3 menos cuarto. Las enfermeras me dijeron que una lámpara no funcionaba bien en la sala de maternidad. Cuando encendí las luces pude ver que una de las bombillas de la pared estaba parpadeando. Mientras me preparaba para cambiarla, un hombre salió de la nada y me agarró por los hombros, empujándome hacia atrás con una fuerza inimaginable para alguien de su edad. Me dijo que no la tocara. No quería discutir con él, así que simplemente me fui. No puedo dejar de pensar en ello. ¿Por qué el viejo me impidió tocarla? Debería comprobarlo. A ver. ¿Dónde está la lámpara? Una lámpara no funcionó bien en la sala de maternidad. Eso a lo mejor significa algo, ¿eh? Esta es la sala de partos. ¿Dónde está la sala de maternidad? Sala de partos. Sala de recién nacidos. Sala de partos. Ni idea. El agua está desconectada. El agua está desconectada. ¿Puede que sea esto? La lámpara esa que no funciona bien. Supongo que está fuertemente cerrado por Rigo Morty. Ah, este es el que hemos leído. Este es el que hemos leído. Que murió del paro cardíaco. Porque tenía problemas de corazón. Y murió agarrando algo. Y no les dio tiempo. No les dio tiempo a sacarlo. Su pecho quedó abierto durante una intervención. Falta el corazón. Claro, pero es que... No encaja. Puede ser que sea esto, pero... Claro, tenemos medio ahora mismo aquí. Vale, ¿no? No hay lectura en el monitor de constantes vitales. Claro, no, no, no sucede nada. Claro, yo creo que tendremos que encontrar... Está lleno de varios medicamentos. La otra mitad, a lo mejor. Combinarlas y meterlas en... Y meterlas en su pecho. Vale. Es que no sé si jugármela. Porque ha dicho que... Que cuando intentó tocar la lámpara salió alguien. Y le atacó. Entonces, como... Claro, llevo unos 50 minutos de lado. Vale, hay que quitar la parte de esa. Que han sido como unos 10 minutos, un pelín menos. Que he tenido que repetir. Pero claro, me da miedo. No sé si ir a guardar. Porque me da mucho miedo avanzar. Que me maten. Y tener que empezar desde el principio. ¿Sabéis? ¿Qué hacemos? O vamos de perdidos al río. Ah, pensaba que iba a pasar algo. Bueno, o sea, ha pasado algo. Pero... Que a lo mejor habría una cinemática. Que vendría alguien... A pegarnos. En plan... No abras eso. Ostras, ¿dónde llevará esto? Sala pequeña. Ah, mira. Otra cinta. Qué guay. ¿No hay aquí para guardar? Porque me quedaría mucho más tranquila. Buah. Qué mal rollo da eso, eh. El espejo. Parece que hay algún tipo de maniquí bajo la sábana. Resulta bastante inquietante. Vale, estoy por detrás del espejo. Vale, esto dice lo mismo. Y por este lado... Podría encender esta vela. Vale. Ostras, va a pasar algo. Va a pasar algo. Tendría que haber guardado. Entende. Mi curiosidad. Vale. Me la estoy jugando mucho, eh. Me la estoy jugando mucho. Un portal. Wow. Vale, vale. Pensaba que ya me dejaba manejarla. Uy, va a pasar algo. Va a pasar algo malo. Es que no sé realmente si ir con esto. Por si me aparece alguien. Pegarle. O ponerme esto y ver un poco mejor. Eh. Tiene una cruz aquí, eh. No se puede... No se puede interactuar con ella ni nada. Buah. Uf. Que me da a mí que me estoy metiendo en la... Sala de partos. En la boca del lobo. Buah. Y nos dan curas. ¿Cuántas curas tengo ya? Tres. ¡Oh! Joder. Mira que estaba... Estaba viendo algo. Pero como hay veces que te ponen sonidos en plan... Para darte mal rollo... Eh... ¿Por qué no se muere? Es que me da miedo porque no he guardado. Vale, está muerto, está muerto. No. Vale, ahora en teoría sí, ¿no? Ostras, tú. Qué mal rollo da. Qué mal rollo. Es que voy a ir un poco... Si nos salen enemigos... Voy a ir un poco sobre segura porque aunque tengamos tres curas y tal... Es que no he guardado. Tengo... Mira, sala de partos. ¿Y podemos examinarlo? Tampoco quiero acercarme mucho, me da miedo. Vale, aquí falta... Eh... No, no creo esto, ¿verdad? Vale, más clavos. Eh, 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 eh. Vale. Lo bueno es que cuando abrimos el menú es como si fuera una pausa. Espera. ¿Nada? Y esto... No puedo abrirla. Vale, vale. Voy a examinar todo, eh. Pues podemos ir con... Podemos ir con el mechero y cuando veamos enemigo o lo escuchemos, pues cambiamos a un arma. Instrumentos quirúrgicos no parecen estar en buenas condiciones. Hay un agujero en su cavidad torácica. No encaja. Es que tenemos la mitad, pues ya no sé si el corazón hay que ponérselo a esto. ¿A este? O... El agua está desconectada. Vale, lo mismo de antes. Si se lo tenemos que poner a este o al otro de abajo. Vamos a ir a guardar. Vamos a ir a guardar. Porque tengo miedo. Eh, pero... De momento, me está molando mucho el juego, eh. Primeras impresiones... Muy, muy positivas. ¿Dónde estamos ahora? No tengo ni idea de dónde estamos. ¿Qué es esto? Vale, esto es lo que hemos pasado a través del espejo. Vale, ahora estamos ya en la sala de parto, ¿sera? Voy a mirar todo bien. Vale, salimos de aquí y es la siguiente puerta. La sala de espera y sala de examinación para guardar. Oye, pues... ¿Sabéis qué os digo? Que no me arrepiento de... De la curiosidad. No, no. ¿Dónde está la puerta? Aquí. No me arrepiento de que me haya dado curiosidad porque, oye... Me ha gustado. Me ha gustado esa parte mucho. Lo del espejo. Me ha gustado lo de... No, por ahí es por donde hemos venido. Lo de la sala de esta se grita. Qué guay. Hay alguien ahí, ¿eh? Era aquí, ¿no? Vale, vamos recto. ¡Ay! Es que me lío... Me lío con las cámaras estas. Vale. Aquí me hay dos. Espérate, porque este todavía no ha muerto. Hasta que... Vale. Hasta que no hace eso parece que no muere. Vale, recarga. Había otro. Dios, qué miedo. ¿Cuántos hay? Yo quiero guardar porque no me siento segura. Y podría intentar... Pegarle con la palanca para probar. Pero... Es que sin haber guardado y llevando una hora de grabación... Me da miedo. Vale, ven aquí. ¡Hostia! Eso es nuevo, ¿no? Lo de que te ataque a distancia. Pero no se ha muerto, ¿eh? Ahora sí, se ha muerto. ¿Cómo estás? Vale, estás bien, estás bien. Uf. Hay que ir en cuanto guarde a ponerse la palanca porque estoy gastando... Parece que no hay más, ¿eh? Estoy gastando mogollón. Vale, ¿esta habitación dónde da? Pero voy a guardar, ¿eh? Solo voy a mirar por curiosidad sin entrar. Ah, esto lleva a la sala principal. Oye, se oyen cosas raras. Y ahí... Oye, ¿y este de aquí? Este maniquí me da escalofrío. ¿Ese lo habíamos visto? Sí, sí, sí. Guardado, por favor. De hecho, vamos a guardar y vamos a dejar... Vamos a dejar el capítulo aquí, ¿eh? Porque yo creo que para un Primeras Impresiones está bien, ¿eh? Llevamos una hora... Bueno, una hora hay que quitar la parte esa. Ah, vale. Y ya me quedo más tranquila. Sí. Vale. Claro, como luego le pegaron... A ver. La pregunta es, ¿por qué le han quitado el ojo? Y si le han quitado alguna cosa más, algún órgano más que no sea visible. Ojo, cuidado. Nunca mejor dicho. ¿Puede ser, amiga? ¿Puede ser? Vale, hemos guardado. Yo ya me quedo tranquila. Oye, tú no tendrás... ¿Dónde encontraremos la otra parte del corazón? Bueno, también es verdad que ahora se nos ha abierto nuevas zonas. Porque podemos ir, por ejemplo, a la sala principal. A la farmacia... No, a la farmacia no podemos entrar. A la clínica dental... Ah, no, no, no es la sala principal. La sala principal es la persiana. Donde podemos entrar es a la clínica dental. Yo creo que tiene lo de la... Lo de la electricidad... La puerta de electricidad. Vale, vale, vale. Pues, pues nada. Seguir investigando. A ver si encontramos la otra parte del corazón. Los fusionamos. Y no sé si se lo tendremos que dar al humano. Que tiene el corazón abierto. O al muñeco que tiene el corazón abierto. A ver, sería más lógico que si es de plástico. Se lo tuviéramos que poner al muñeco. Pero no sé. Porque como necesitamos ponérselo al humano. O sea, ponerle un corazón al humano. Para que suelte el... La manivela que tiene. No sé. Todo es probar. Probamos con uno. Y si no, probamos con el otro. Y si no funciona. Pues ya seguimos investigando y viendo. Y bueno, pues lo he dicho. Oye, primeras impresiones muy positivas del juego. Y... No sé. Creo que lo vamos a pasar muy muy bien con este Let's Play. Espero que os haya gustado vosotros también. Dejadme en los comentarios si creéis que os ha parecido el principio. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Besito y hasta la próxima.